qué tal compañeros qué tal compañeras cómo estáis bienvenidos bienvenidas a planeta deporte soy yo dije ya sabéis que me encanta estar aquí con vosotros y con vosotras disfrutando de la magia de la vida porque la vida puede ser y debe ser maravillosa está en nuestras manos así que disfrutémosla apuntando hay que disfrutar la vida hoy tenemos varias noticias que quiero comentar y la verdad es que creo que son todas ellas muy interesantes la primera gran brote en beijín pekín china de covid-19 y esto ha hecho saltar todas las alarmas porque ya sabéis que si china dice 10 pues ahora todos tendemos a pensar en 100 quizás nos equivocamos pero la experiencia que tenemos es que quizás china puede puede estar escondiendo parte de la estadística y hay que tener en consideración esa esa valoración que os estoy compartiendo vamos a estar muy atentos a estos nuevos brotes que se han dado en china que parece ser que es a través de un mercado otra vez pero un mercado al por mayor es posiblemente a través de un pescado del salmón podría ser eso que se dice pero no es una noticia positiva no no me gusta porque estamos viendo que ahora con el calor asfixiante que también hace en china aún así hay brotes en beijín al menos los reconocidos hemos sabido de otros brotes en el país asiático el gigante asiático el gigante rojo y hay que ver cómo evoluciona este caso este y otros otros casos que podamos conocer así que no quiero alarmar a nadie no quiero asustar a nadie ya sabéis que yo desde hace muchas semanas estoy prácticamente exigiendo que nuestro gobierno digo nuestro el español pues que ya nos deje libertad con unas ciertas normas para que seamos capaces de recobrar nuestra vida con más o menos normalidad además no necesitamos pero hay que seguir informándonos hay que tener en cuenta todo lo que esté ocurriendo porque si nos portamos mal es decir si no hacemos ciertas cosas que debemos hacer por prevención si queréis o aunque no queramos habrá que hacerlas si hacemos las cosas bien hechas se evitarán muchos brotes y si los brotes se evitan creenme que viviremos mejor esto en españa pero otros países ya sabéis en el episodio 91 que os invito a que lo veáis de este pasado sábado quizás cuando veáis este este vídeo pasado sábado ya es remoto episodio 91 o 10 91 lo que prefiráis que estuve hablando con 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 jessica laimo periodista en chile y estuvimos conversando sobre lo que estaba ocurriendo en chile interesantísimo pude comprobar las diferencias que tenemos entre diferentes países aquí en españa estamos desescalando el confinamiento y algunas medidas de prevención y hay otros países por ejemplo en chile que están quizás en el punto más alto de la pandemia así que todos independientemente en el momento en el que estemos de la pandemia todos mucho cuidado y muy atentos a las noticias y comportémonos lo mejor posible venga va noticias noticias hoy en barcelona barcelona mi ciudad barcelona digo guía porque resido aquí no es mi propiedad ya quisiera yo tener a barcelona como mi propiedad esta es mi ciudad hoy era el primer fin de semana en el que se podía ir libremente a las playas lo curioso del caso es que ha pasado lo que tenía que pasar porque es que normal la ansiedad libertad conlleva este tipo de escenarios se han llenado las playas de una manera escandalosa hasta el punto hasta el punto pensando esto hasta el punto en el que las fuerzas de seguridad han vallado las playas vallado en cuatro playas para que no entrase nadie más a la playa y altavoz en mano y las fuerzas de seguridad impidiendo la entrada de nuevas personas y grupos de amigos y parejas y niños a la arena y al agua ha sido yo estaba allí pero yo estaba corriendo con mi ranin habitual y yo no daba crédito a lo que estaba viendo porque he ido además por el paseo de la playa justo al lado de la arena y veía cómo estaba todo acercada con vallas y con cintas de plástico durísimo que impedían el paso a las a las personas a la zona de baño eso sí curiosamente y es algo que quería comentaros porque me llama atención este verano en barcelona todas las playas están repletas de canchas de beach volley de voleibol de playa y nunca había pasado siempre ha habido dos o tres zonas en las que bueno pues hay un par o tres de pistas de voleibol pero lo de este año es que hay decenas decenas de pistas que en la arena y todas ellas llenísimas de gente disputando partidos interesantísimos algunos y otros pues no tanto pero pero no sé claro esas pistas tantas pistas están quitando espacio para que la gente pueda disfrutar del sol de la playa de las amistades de los niños y todo lo contrario no tengo nada en contra del deporte me encanta yo practico muchísimos deportes pero con las medidas de seguridad que hay y la tendencia a evitar altas densidades conglomeraciones de de gente en las playas claro tanto espacio que que se está quitando a las posibles familias y grupos de amigos que vayan a pasar el rato juntos con tantas pistas no lo sé me tiene despistado porque por un lado me gusta quiero ver zonas deportivas en mi ciudad quiero que hayan muchas más de hecho muchas 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 más pero no sé hasta qué punto se está exagerando la presencia de pistas deportivas o si están colocando conscientemente porque hay algún tipo de evento o porque simplemente se ocupa el terreno para que haya menos gente ya por pensar mal o bien pues pues se me ocurren diferentes alternativas que pueden argumentar el porqué hay tantísimas pistas de beach bole de bole playa en las playas de barcelona de hecho hace unas dos diez días en la otra zona de playas hay dos zonas no hay un paso central derecha izquierda hoy he ido hacia izquierda de las torres esas que algún vídeo se ha mostrado la derecha un día contigo como 15 o 20 pistas de canchas de beach bole y me sorprendió pero no le quise dar hierro porque había había el tema de confinamiento y que no se podía hacer las playas y dije bueno quizás las están colocando para que la gente haga deporte y eso está muy bien pero ahora que la gente quiere ir a la playa y porque no hay una y para evitar que haya una alta densidad pues se está controlando el acceso si se quitas tanto tanto espacio de playa bueno pues nada en definitiva que ya sabes que barcelona primer fin de semana con acceso libre a las playas más o menos libres pues el ayuntamiento ha tenido que cerrar cuatro playas por una densidad demasiado elevada así que veremos mañana domingo qué sucede pero vamos con otro tema que yo creo que tenemos muchos muchísimos y son muy interesantes sabéis quién es el vicepresidente de españa uno de ellos que muchos aquí que no sea por sueldos aquí que no sea por sueldos pagamos muchos sueldos a los políticos que luego actúan como actúan pero tenemos uno que es pablo iglesias que que no para hacer amigos no para hacer amigos ahora he leído en varias publicaciones de la prensa una noticia que me ha llamado la atención porque vi un vídeo de pablo iglesias en el que estaba respondiendo preguntas en inglés de datos de lo que está pasando en españa con esto de la pandemia no y yo cuando vi el vídeo me quedé atormentado porque daba pena pero pena penita pena ver en el bajísimo nivel de inglés que tiene pablo iglesias que claro es un tipo joven cuarenta y pocos años supongo que ya tienes 40 años 41 42 debe tener aparentemente es la nueva generación de políticos que llegan con idiomas español inglés francés o alemán bueno diferentes idiomas que ya en teoría llegan preparados para una nueva globalización en la que los idiomas pues están están bueno pues al día que saben hablar diferentes idiomas que se pueden comunicar con personas de otros países sin problemas aunque sea el inglés tienes que no digo dominar pero tener más o menos fluido para poder responder con cierta soltura no porque un vídeo que era lamentable que no sabía no nos habla de inglés no tiene nivel me sorprendió pero lo curioso del caso es que varios medios han publicado tras ese vídeo esas imágenes que aperturarán por los siglos de los siglos que aparentemente y esto es lo que me ha dejado estupefacto que pablo iglesias en su currículum en el currículum de su partido que aparece en el partido que es podemos unidas podemos dice que tiene un nivel c2 que si no estoy equivocado es un nivel muy alto de inglés pero muy alto de inglés y realmente el vídeo le deja en evidencia tiene un nivel paupérrimo de inglés tanto en la comprensión como como en la expresión y yo no estoy pidiendo o exigiendo que los políticos españoles o de cualquier país tengan un nivel altísimo de inglés oye pues que los ingles o los otros hablen también otros idiomas que no pasa nada que se hable francés que se hable alemán que se hable italiano que se hable español que se hable inglés y que se hable su ajil no tenemos por qué hablar todos en inglés siempre porque de acuerdo yo esto lo entiendo pero si más o menos está establecido que el idioma que nos facilita la comunicación es el inglés al menos ese idioma habría que tener un cierto un cierto nivel y me quedé bastante 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 sorprendido de la demostración de incompetencia del señor paulo iglesias que nos tiene engañados porque claro ahora el c2 que es un nivel alto en principio es un nivel alto del inglés si el c2 en españa es lo que hemos visto de paulo iglesias apaga of apaga apaga y vámonos así que más leña al fuego falta de transparencia mentirosos face no nos están explicando nada una gestión horrible y además además descubrimos cosas nuevas como como esta que nos dicen que saben inglés y luego no dan la talla en serio tan complicado es decir la verdad si no hablas inglés tan complicado resulta decir bueno tengo un nivel de inglés para pasar el día para ver una serie con subtítulos y ya está y ya está yo me puedo entender en una conversación privada pero si me ponen un micro delante y tengo que tener a 200 periodistas ante mí no voy a dar la talla porque me voy a sentir inseguro y no voy a encontrar las palabras y va a ser pues un ridículo que es lo que hizo el señor iglesias cuando cuando vi el vídeo yo cuando vi el vídeo antes de leer nada ningún medio de comunicación me quedé lo que os decía antes atormentado digo esto realmente esto es verdad esto es esto esto es cierto pero bueno qué le vamos a hacer para acabar para acabar me han preguntado a través de redes sociales el tema del turismo en españa no sé si hay mucha gente que estáis fuera y queréis venir este verano yo os diría que quizás no es el mejor verano para venir a españa o para hacer un turismo en ciertos países hay todavía muchas dudas pero cada cada comunidad autónoma en principio ya sabéis que españa diferentes comunidades autónomas tiene o va a tener diferentes condiciones así que tampoco os puedo decir exactamente qué es lo que va a suceder y cuándo va a suceder no sé que se abran las fronteras a día de hoy es toda una incógnita porque y esto sí que hay que entenderlo el gobierno no puede asumir según qué cosas a día de hoy el gobierno no puede decir sí 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 vamos a abrir el día 10 de julio las fronteras a todo dios no lo puede decir porque muchos parámetros a tener en cuenta por ejemplo lo que decíamos de china los nuevos brotes pero eso es en china pero pueden aparecer nuevos brotes en diferentes sitios como también ha ocurrido por ejemplo en alemania importantes nuevos brotes de covid 19 en alemania así que entiendo que que el gobierno en este caso debe actuar con máxima prudencia y sigilo mucho sigilo y bueno evaluar muy bien las decisiones no sólo el gobierno de españa lo tienen que hacer todos los gobiernos en todo el planeta para no meter más la pata que la están metiendo y bien así que no puedo responder los mensajes fatal pero no puedo deciros cuándo se va a poder volver a visitar ciudades como granada o san sebastián o santander madrid barcelona valencia mallorca canarias es igual cualquiera eso hay muchas ciudades muy bonitas no nos puedo decir en tal fecha se podrá viajar porque es que esto no lo sabe nadie además además por lo que he podido comprobar y las quejas que me han llegado los precios de los vuelos internacionales están por las nubes disparatados es ya altísimos el otro tiene comentaba que un vuelo entre barcelona y shanghai está por tres mil euros tres mil euros cuando habitualmente por 500 o 600 euros lo tienes de ida de ida y vuelta e incluso puede ser un vuelo sin stop sin que tengas que hacer ninguna que no me sale la palabra ahora ninguna parada intermedia ninguna escala escala que no me salía y hay que ser profesional en estos momentos aunque os digo la verdad este vídeo es la una de la madrugada cuando lo estoy cuando lo estoy grabando pero es que tenía muchas ganas he visto el partido de fútbol de turno que volvía el barça mallorca barça he hecho los vídeos correspondientes al partido y ahora tenía ganas de compartir también pues pues todo esto con vosotros y con vosotras espero vuestros comentarios como siempre aquí debajo o en cualquier red social los conocéis pues por instagram o por o por whatsapp telegram facebook lo que quieras y lo comentamos gracias a cuidarse disfrutar chao chao hasta luego